La nota sensacional salida sobre el lado derecho Y de este beso Ahí les van mis amigos aficionados a Jericóo Ancero La crítica de Morelia es todo poderoso Que me diera suelo Francisco Avina El día 27 ya con el cuate tempo Y ahora lo ofrece la maquinita de Morelia Eso, eso Búsqueda, vamos, nos vamos, parta Acá, aquí está la salida La revuelta, el todo poderoso Maquinita de Morelia se va Quítaselo Bolonco, Buenos Aires Señoras y señores ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez!